Una vez que nos hemos descargado la aplicación de la página web del Ministerio de Industria, su instalación es muy sencilla. Basta con clicar dos veces encima del icono, aparece este cuadro de diálogo y le damos a Ejecutar. Y comienza el proceso de instalación del programa. Se abre este cuadro de diálogo, Siguiente, aceptamos por defecto el directorio donde se va a instalar el programa, Siguiente, Instalar y comienza el proceso. Es un proceso que no tarda mucho, dos o tres minutitos, incluso menos. Esperamos un rato, vemos la barra de estado de evolución de la instalación. Vamos ahora mismo prácticamente ya al 90%. Y el programa ya se ha instalado. Para acceder e iniciar la aplicación basta con ir a Inicio, Todos los programas. Y la aplicación se encuentra aquí, C3, C3. Y así arranca la aplicación. Y en algún momento dado también quisiéramos desinstalar la aplicación. Aquí en Inicio, Todos los programas, C3, vemos el botón de desinstalar la aplicación. Y una vez que hemos accedido a la aplicación, esta es la interfaz gráfica inicial con la que certificaremos energéticamente nuestros edificios existentes.